A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión vespertina de Informe RCR. Trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya, Génesis Rodríguez, en la Coordinación de Información, Mario Villarreal, en la Producción, y Víctor Mejías, en los Controles. Quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Comenzamos con las informaciones. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales informó que el próximo jueves 7 de abril será depositada la segunda parte del retroactivo, teniendo en cuenta el incremento de sueldos y pensiones anunciados por el régimen de Maduro. El pago con este aumento, que entró en vigencia el 16 de marzo en Gaceta Oficial, se estima que sea de 27 bolívares, resaltando que el 17 de marzo se hizo el abono de la primera parte del retroactivo por 30,75 bolívares. Cumpliendo con la seguridad social de nuestros adultos y adultas mayores de la patria, se informa que el día 7 de abril se estará realizando el depósito de la segunda parte del retroactivo correspondiente al mes de marzo, escribió la institución en sus redes sociales. En otras noticias, venezolanos y colombianos siguen a la cabeza de las solicitudes de asilo en España, según un informe presentado este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Aunque con suerte desigual, pues mientras los colombianos tienen más dificultades para obtener asilo, los venezolanos tienen más posibilidades por razones humanitarias, de acuerdo con el informe Más que Cifras de esta organización no gubernamental con datos de 2021. Venezuela y Colombia se siguieron situando a la cabeza con 15.995 y 11.567 solicitudes respectivamente, de los 65.404 presentadas en España, destaca el informe. El año pasado hubo 69.891 resoluciones sobre solicitudes pendientes en el país, de las que solo 7.371 fueron favorables, apunta. Por su parte, Juan Guaidó felicitó este lunes al economista y exfuncionario del Banco Mundial Rodrigo Chávez, quien resultó electo como nuevo presidente en Costa Rica. Costa Rica ha dado una nueva demostración de institucionalidad democrática, que es por lo que luchamos en Venezuela. Felicitamos al pueblo costarricense y su presidente electo, Rodrigo Chávez. Esperamos trabajar juntos en una agenda regional por la libertad, la democracia y los derechos humanos, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. La Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, ANAC, y el régimen de Maduro suscribieron un acuerdo mutuo para ampliar la conectividad entre ambos países, aumentando las frecuencias de vuelos. El memorando de entendimiento, suscrito por el presidente del INAC, Juan Teixeira, contempla el incremento de las posibilidades operativas a través de acuerdos de códigos compartidos, informó la ANAC. Hasta el momento, se desconoce cuáles serán las aerolíneas habilitadas y cuál será la frecuencia de los vuelos autorizados. En declaraciones con RCR, el abogado Humberto Prado afirmó que Karim Kam tiene una relación directa entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el régimen de Nicolás Maduro. En vista de esta segunda visita que Karim Kam hace a Venezuela, de forma secreta y clandestina, durante tres días con el régimen chavista, ¿con qué instituciones se reunió? No lo sabemos. El fiscal, al parecer, tiene una relación directa entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el régimen de Maduro. En vista de que esta segunda visita que él hace, la hace de una manera secreta, clandestina, pero con tres días en el país, en reuniones con el régimen de Maduro. ¿Con qué instituciones se reunió? No sabemos. ¿Con cuáles de las personas que están llevando casos? No sabemos. Presumimos que seguramente con personeros del PSJ de Maduro y de la Fiscalía de Maduro. Pero creo que obvió algo muy importante, que no es solamente las víctimas nuevamente. Porque la primera vez, él simplemente explicó que él no lo hacía por protección para las víctimas. Bueno, es entendible. Y se reunió con algunas organizaciones de derechos humanos. Y en este segundo caso, ¿y qué podemos presumir? Que para él, simplemente su relación es directa con el Estado que él reconoce que es el régimen de Maduro. En ese sentido, explicó que la oficina de la CPI que estará en Venezuela debe recibir a las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que han registrado todos los crímenes cometidos por la dictadura. Los países que hicieron la denuncia ante la Corte Penal Internacional, hay que activarlos para que ellos también, por lo menos ante la Corte Penal Internacional, por lo menos presionen al fiscal que así como se va a reunir para dar asesoría técnica, también se debe reunir con las víctimas y con las organizaciones de la sociedad civil que llevan casos ante la Corte Penal Internacional. Creo que eso por lo menos equilibra, ¿no? Como se dice, la figura de esta oficina en Caracas para agilizar casos, cuáles son esos casos, cuáles son las víctimas, para oír a las víctimas, para documentar y para recoger información. Segundo, creo que tiene que haber un punto jurídico de lo que es el Derecho Penal Internacional para que esta oficina que va a estar en Caracas, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que está establecido dentro del Estatuto de Roma, no se salga fuera de ella, independientemente que el fiscal tiene como un estilo totalmente a la de la fiscal Benzourga y que este fiscal esté, y lo voy a decir, con mucha responsabilidad, ¿no? Le gusta mucho una fotografía. Por parte del coordinador general de Probea, Rafael Uzcategui, confesó que tiene absoluta confianza, no solo en el fiscal de la Corte Penal Internacional, sino en todo su equipo de trabajo. Para nosotros es una muy buena noticia tener esa oficina porque hay que seguirle recordando a la audiencia que este es el mecanismo más importante, de mayor presión que tenemos ahora para obligar al gobierno a tomar decisiones favorables en materia de derechos humanos. Entonces, en primer lugar, celebramos la noticia. En segundo lugar, es cierto que esta segunda visita al fiscal se realizó en el mayor de los secretos. El fiscal tiene una mentalidad jurídica y ha sido muy escrupuloso con el cuido del debido proceso y no tener ningún tipo de acercamiento con víctimas o con organizaciones de derechos humanos que luego el gobierno pueda utilizar en contra de los posibles juicios que se puedan abrir, ¿no? Entonces, por supuesto, a nosotros nos gustaría que esto no fuera un área de materia penal, sino que fuera un área como el resto de los organismos de protección a los derechos humanos, donde tenemos una relación muy fluida, pero entendemos que es una lógica absolutamente diferente y tenemos absoluta confianza en toda la experticia, no solo del actual fiscal, sino de todo su equipo de trabajo. En este momento, Karin Kahn está intentando que sean las autoridades venezolanas con apegos a los estándares internacionales, que las víctimas tengan acceso a la justicia, aseveró Úzcategui. Necesitamos más bien este mecanismo de presión de la investigación para poder que las autoridades venezolanas puedan tomar algunas decisiones con las cuales nosotros tenemos reservas y por eso es que estamos documentando todo lo que está sucediendo para seguir informándole a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero sí coincidimos en que en este momento el fiscal está intentando que sean las autoridades venezolanas, por supuesto con apego a los estándares internacionales, porque aquí no es cualquier juicio el que es válido, sino los juicios que puedan satisfacer los estándares internacionales en materia de derechos humanos, donde efectivamente las víctimas tengan acceso a la justicia y que además se investigue la cadena de mando, que esto es muy importante, y en tercer lugar que se establezcan políticas para que estos hechos no se repitan. Por su parte, la ex magistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, afirmó que las denuncias de Pedro Carreño, contra lo que él ha calificado de desastre total en el Tribunal Supremo de Justicia, tienen visos de verosimilitud. La especialista en materia penal supone que un sector del chavismo pretende hacer ver ante la Corte Penal Internacional que está investigando casos de lesa humanidad en Venezuela y que el país busca la justicia. En este sentido, se están dividiendo las culpas para tratar de dar una imagen distinta en la opinión pública interna y fuera del país. En otras informaciones, colectivos chavistas pintaron en una cancha de fútbol en Katia, al oeste de Caracas, un mural de apoyo a la invasión rusia contra Ucrania. El mural tiene el rostro de Vladimir Putin sonriente junto al fallecido Hugo Chávez y en la esquina la Z, que utilizaron las tropas rusas para identificarse durante la ocupación del territorio ucraniano, dejando miles de muertos a su paso. En otras noticias, el Partido Comunista de Venezuela denunció el silencio institucional tras ser asesinados dos de sus militantes en menos de tres meses en el estado Apure, pese a que los dirigentes de la formación política solicitaron a la Fiscalía la investigación de los hechos. Silencio institucional tras el asesinato del militante del PSV, Juan de Dios Hernández, en Apure, escribió el partido en su cuenta de Twitter al cumplirse una semana de la muerte del miembro de la formación, que fue ultimado el pasado lunes cuando no se habían cumplido tres meses desde el homicidio de José Urbina del mismo partido, a quien mataron el 10 de enero del año en curso. En otros acontecimientos, miembros del gobierno legítimo de Juan Guaidó manifestaron su solidaridad absoluta con el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky y con el pueblo de Ucrania ante los atroces imágenes apreciadas en las últimas horas, en las que se pone de manifiesto la magnitud de los crímenes cometidos por el gobierno de Vladimir Putin contra civiles inocentes en las localidades de Gusha, Irpin y Gostomel. Estamos profundamente consternados al ver las consecuencias de una guerra que nunca debió ocurrir. El expansionismo desenfrenado y la ambición de poder de Vladimir Putin ha llevado a miles de soldados y civiles de todas las edades y géneros a morir en una guerra que no tiene justificación posible, expresó la instancia en un comunicado. Ahora en el ámbito regional, en horas de la mañana de este lunes 4 de abril, varias comunidades del municipio Palavecino se presentaron frente a las oficinas de atención al usuario de Corpo ELEC en Cabudare, con el propósito de entregar un documento en rechazo a las constantes cortes eléctricos. Hugo Nápoles, responsable de Voluntad Popular en la parroquia José Gregorio Bastidas, precisó que en el petitorio se exige a Corpo ELEC que atienda cuanto antes los problemas eléctricos que han afectado a los palavecinenses desde hace más de cinco años. Cortes eléctricos En este documento se está exigiendo la restitución inmediata, que ellos se pongan a trabajar de inmediato en la restitución del sistema eléctrico nacional y específicamente que en Palavecino se restituya el servicio eléctrico. Hay mucha gente que se le ha dañado sus utensilios eléctricos, sus televisores, sus equipos sonidos, sus neveras y de momento nadie está reclamando eso. Hay que reclamar, toda la ciudadanía debe reclamar porque es un derecho social. Ha habido infinidad de denuncias de muchas colectividades, de muchas urbanizaciones, de muchas asociaciones de vecinos a Corpo ELEC y a los otros entes de servicios públicos. Lamentándolo mucho, la respuesta en muchas ocasiones ha sido nula. Vamos a otra nota regional. El próximo 12 de abril se realizará un viacrucis por los derechos humanos en el estado Lara, en el que participarán gremios, sindicatos, líderes políticos y la sociedad civil, ya que todos estos sectores mantienen como objetivo unitario que exista protección de los derechos humanos en Venezuela. Nelson Freites, integrante de la red de derechos humanos de ese estado, comentó en una entrevista que la actividad tendrá como punto de partida la Plaza Altagracia, ubicada en el centro de la ciudad, y desde allí iniciará el recorrido. El viacrucis consiste en que en todas las estaciones del viacrucis se escoge organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, una institución en la cual se emite un mensaje religioso y un mensaje de exigencia de derechos humanos. Entonces salimos de la Plaza Altagracia y en una procesión y vamos a ir a la Defensoría del Pueblo, vamos a ir a la Fiscalía, vamos a ir a la Gobernación, vamos a ir a la Alcaldía, vamos a ir a la Decisión Nacional del Poder Judicial exigiendo justicia. Y ahí nos van a acompañar el movimiento Unido por el Agua y los Derechos Humanos, el movimiento Activos por la Luz, el movimiento de pensionados y jubilados. En ese viacrucis se le va a exigir a las autoridades que respeten los derechos humanos. Y en economía, el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, aseguró a RCR que es un mal momento para que el régimen aplique el impuesto a las grandes transacciones. Es mentira que los grandes comerciantes, es decir, los contribuyentes especiales, tienen que pagar este impuesto, aseguró Fantinel. Cada día nos decían un consumidor, uno de nuestros trabajadores de Fedeagro, que fue a comprar un cartón de huevos el domingo y el señor le dijo que le tenía que cobrar 3% por qué a él le cobraban IGTF. Eso de que solamente es para los contribuyentes especiales, los grandes, eso es mentira porque en la hiperinflación entraron bodeguitas, kioscos, entraron muchas personas naturales a ser contribuyente especial y eso ya es para mucha gente que está cancelando este IGTF y realmente creo que es un mal momento para aplicarlo. Entiendo que estos asesores que vienen del Ecuador y que muy alegremente creen que Venezuela está a la par de Ecuador, porque es que nosotros, ellos dicen que nosotros cancelamos hasta un 8% de impuesto, Ecuador un 20%, pero yo le quisiera decir a este asesor que yo, por ejemplo, en mi unidad de producción tengo 5 vigilantes para cuidar mi ganado, 3 vigilantes para cuidar las instalaciones, que mis camiones son las ambulancias, mis camiones llevan comida a los colegios y a los CDI, nosotros arreglamos la carretera y gastamos más de 30 mil dólares, o sea, ¿qué más impuesto podemos pagar nosotros que hacerlo formal? Lo hacemos por la vida informal, pero la planta eléctrica para generar corriente trabaja todos los días del año. Y es momento de hacer una pausa publicitaria, ya regresamos con más en su informe RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR El compacto informativo de esta hora Solo por RCR 750 AM En internacionales El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió congelar los pagos del gobierno ruso de la deuda en dólares a través de cuentas en Estados Unidos. Lo que puede dificultar aún más a Rusia, eludir el impago de su deuda soberana y arrastrar al país a su primer default en moneda extranjera desde 1918. Los pagos de cupones soberanos de Rusia de vencimiento más reciente se detuvieron, según una fuente familiarizada con el asunto y una portavoz del Tesoro de Estados Unidos, acercando la situación a un histórico impago. Los últimos pagos de cupones de bonos soberanos rusos no recibieron la autorización del Tesoro de Estados Unidos para ser procesados por el banco corresponsal JP Morgan, dijo la fuente. En otras noticias internacionales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josef Borrell, viajarán esta semana a Kiev. La presidenta von der Leyen y el alto representante Josef Borrell visitarán esta semana a Kiev para encontrarse con el presidente Volodymyr Zelensky antes del evento Levántate por Ucrania del sábado en Varsovia, publicó en Twitter el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer. El viaje de von der Leyen y Borrell sucede al realizado la semana pasada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, quien se reunió con el presidente Zelensky en la capital ucraniana. ¿Y en los deportes? La NBA anunció este lunes que Nikola Jokic de los Denver Nuggets y Trae Jung de los Atlanta Hawks fueron elegidos jugadores de la semana 24 en la Conferencia Oeste y la Conferencia Este respectivamente. El pivot serbio, MVP de la pasada temporada, logró 34,8 puntos, 17,3 rebotes, 8,5 asistencias y dos robos de media por encuentro. Los Nuggets ganaron tres de sus cuatro partidos la semana pasada y son ahora quintos en el oeste con un balance de 47 a 32. De esta manera concluimos con este informe RCR Emisión Vespertina. Continúen con la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM